Te estás preparando todo para finalmente salir a estudiar en el extranjero, pero aún no sabes a qué país postular, entonces te pido que prestes bastante atención y pongas en la mira a España, que este país anualmente da miles de euros en becas para estudiantes latinoamericanos. Así que en la clase de hoy vamos a hablar sobre las mejores becas de España. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Llerena y en la clase de hoy vamos a discutir, vamos a conocer un poco sobre las mejores oportunidades académicas que nos van a permitir estudiar en Europa, específicamente en España. Omar, ¿y por qué eso de aquí es interesante? Porque muchas veces en la mayoría de estas becas nosotros no vamos a necesitar inglés, lo que facilita bastante el proceso de postulación. Comenzando con la primera beca, chicos, quien realmente quiere comenzar con pie derecho no debería dejar de postular a las becas de la Fundación Carolina. Esta oportunidad académica es una excelente oportunidad para estudiar un posgrado, específicamente en diferentes áreas, en varias universidades españolas. Además de posgrado, esta universidad te permite estudiar también un doctorado y hacer algunas estancias de investigación. Existen otras áreas en esta fundación, por lo que te pido que tú también entres y revises detalladamente el sitio web. Sin embargo, si estás pensando en estudiar una maestría, un doctorado o estás queriendo hacer una movilidad aquí a España para que tú puedas realizar allá una parte de tus estudios o quién sabe si vas a estudiar una maestría a tus estudios completos, España es el país ideal. Esta beca de aquí cuenta con becas parciales y becas completas. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que tiene becas para todos los gustos. Entonces, si tú quieres una beca completa, busca ese programa. Si tú quieres una beca parcial, quieres colocar un poco de tu dinero para que incrementes las chances de ser seleccionado y así puedas estudiar rápidamente en el extranjero, también existe esa oportunidad. Los países que más han ganado estas becas son los siguientes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que también tú, si estás dentro de esta lista de países, podrías postular a esta fundación y así, como te digo, convertirte en un becario de la Fundación Carolina que entrega cientos de becas cada año y puedas aprovechar esa maravillosa oportunidad de estudiar en el extranjero. La convocatoria de esta beca abre en enero. Es decir, nosotros vamos a arrancar el año postulando a esta beca y cierra más o menos en marzo. Los resultados salen aproximadamente en junio y julio. Existe también una etapa de entrevista. Así que ya sabes, quieres comenzar con pie derecho, entonces no debes dejar de postular a la Fundación Carolina. O mal, no sé cómo postular. Entonces te pido que des un vistazo a la serie de videos que nosotros hemos hecho sobre cómo postular a la Fundación Carolina. Ahí está el paso a paso. La segunda beca que todo estudiante latinoamericano que quiere ir a estudiar a España debería postular es sin duda alguna, anota ahí, la beca Luis Vives de la Universidad de Valencia. Una beca completa para que ustedes puedan estudiar su posgrado en la Universidad de Valencia en España en diferentes áreas. Para postular a una beca, tú deberás ser nacional de estos países. Esta oportunidad también abre el primer semestre del año, solo que un poquito después de la Fundación Carolina. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú preparas la documentación para la Fundación Carolina y luego tú preparas la documentación para la beca Luis Vives. Puntos importantes. Para poder conquistar esta oportunidad académica, deberás preparar adecuadamente una buena carta de motivación y pequeñita y un excelente currículum vital. Esta beca de aquí cuenta con miles de postulantes cada año y ellos otorgan menos de 20 becas. Así que si realmente quieres ganar esta oportunidad académica, te recomiendo que comiences a preparar la documentación desde ahora para que la misma quede bastante atractiva a la hora de postular. Continuando con las becas de la Universidad de Valencia, quiero mencionarte la beca Luisa Cardona. Una oportunidad que también es para estudiar un posgrado en la Universidad de Valencia. La única diferencia, si digamos, drástica entre la Luis Vives y la Luisa Cardona es que tú deberías ya tener una aceptación y estar matriculado en un posgrado en la Universidad de Valencia. Esto hace que los requisitos sean un poco más difíciles de conseguir, pero al mismo tiempo la beca sea mucho más fácil de ganar, ya que menos estudiantes postulan a esa beca por el simple hecho de que no se prepararon antes y no consiguieron esa carta de aceptación de la Universidad de Valencia. Entonces, tú que estás viendo este video meses antes de que comience esta convocatoria, ya comienza a prepararte. Prepara todo para la Luis Vives, pero también no dejes de lado a la Luisa Cardona, que eso puede ser tu beca de repechaje, como nosotros decimos acá. Entonces, mira, Luis Vives como primera opción, Luisa Cardona caso esa opción no salva. No descuides también Fundación Carolina. Otra excelente oportunidad para estudiar en España, sin duda alguna, son las becas de excelencia de la Universidad de León. Con esta beca de aquí tú vas a poder estudiar un pregrado, es decir, una licenciatura. Vas a poder estudiar también un posgrado, una maestría y vas a poder estudiar un doctorado. Las fechas de esta beca de aquí van variando dependiendo del programa que tú quieres postular. Yo te voy a dejar aquí el enlace abajo de este video para que tú puedas revisar detalladamente cuándo son las fechas para el programa que tú quieres estudiar. Estas son becas de excelencia y deberás cumplir con un promedio mínimo de 8 puntos sobre 10, caso quieras tú, por lo menos, tener la oportunidad de ser seleccionado. La beca es bastante sencilla de postular, son pocos los documentos que piden, sin embargo, uno de los requisitos es excelencia. Así que si tú tienes esa excelencia académica, sin duda alguna esta es la beca que tú deberías postular. Recordando que es para pregrado, maestría y también para un doctorado en diferentes fechas. Becas AWIP. ¿Quién no ha escuchado de este maravilloso programa para estudiar en España y otro país europeo? Sin embargo, vamos a centrarnos en España. Las becas AWIP nos permiten hacer estancias de investigación, nos permiten hacer maestrías y nos permiten hacer doctorados. Esta beca de aquí tiene una serie de programas, los cuales también deberán ser consultados detalladamente en la página. Te dejo aquí el enlace de esa página para que lo puedas revisar y así tú decidas a qué programa postular. Cada uno de estos programas generalmente pide requisitos diferentes, pero entre ellos están una carta de motivación, un plan de estudios y un excelente currículo vital. Para postular a estas becas, tú deberás ser egresado de una de las universidades que pertenecen al consorcio de la AWIP. ¿Qué universidades pertenecen al consorcio de la AWIP? Tú deberás entrar detalladamente a la página web y ver si tu universidad realmente está dentro de esa lista. Si está dentro de esa lista, podrás postular Omar. Y si no está dentro de esa lista, tú puedes ser la primera persona que propone ese convenio y tal vez a futuro más estudiantes pueden también seguir estudiando gracias a tu iniciativa. Así que si tu universidad no está dentro de esa lista, comienza en conjunto con las autoridades de tu universidad a gestionar para que entre en las instituciones asociadas al AWIP y así tú puedas estudiar un posgrado en el extranjero con casi todo pagado y principalmente más estudiantes también consigan esa maravillosa oportunidad. La siguiente oportunidad académica, como les dije, son varias universidades solamente en España. Ah, y nosotros acá con los chicos de la mentoría ya hemos ganado todas estas becas. La siguiente oportunidad son las becas de la Universidad Pública de Navarra para la capacitación del talento internacional. Estas becas de aquí te van a cubrir toda la matrícula y también te van a cubrir el alojamiento, te van a cubrir seguros y otros gastos que son esenciales cuando nosotros somos estudiantes. Esta beca te permite estudiar una serie de maestrías que tú también deberás revisarlo detalladamente en la página web. Existen varios programas y también este programa abre el primer semestre del año. Así que como puedes ver, tú ya tienes varias oportunidades académicas para postular en este país. Entrando ya un poco al final, yo sé que existen muchas más oportunidades académicas. Sin embargo, tal vez vamos a dejarlo para parte 2. Quien quiere estudiar en el extranjero, principalmente en España, no debería dejar de postular a las becas de la Universidad de Salamanca. Esta beca te permite estudiar un pregrado o un posgrado y para poder participar deberás ser de uno de los siguientes países de aquí nuevamente. Esta beca de aquí te cubre manutención, te cubre alojamiento y también te cubre seguro médico. En fin chicos, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos varias oportunidades académicas para poder especializarnos en el extranjero. Y lo mejor de todo, varias de esas becas de ahí nosotros ya las hemos ganado. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que nosotros sabemos cómo funcionan sus procesos de postulación, ya que hemos conseguido varias oportunidades académicas. Así que si tú quieres entender cómo nosotros hemos postulado esas becas, y tú principalmente quieres entender cómo nosotros hemos conquistado esas oportunidades académicas, te pido que visites el sitio web www.comunidaddelintercambio.com Ahí nosotros vamos recopilando las historias de todos nuestros estudiantes que ya ganaron una oportunidad académica. Así que si visitas este sitio web, además de encontrarte con cómo ganamos todas estas becas de aquí, te vas a encontrar con más becas españolas, así como también te vas a encontrar con consejos prácticos de qué es lo que nuestros estudiantes hicieron para conquistar sus oportunidades académicas. Estamos buscando un club de 200 becarios, ya somos 113 a la fecha que estoy grabando este video, y estamos aquí trabajando firme y fuerte para que tú seas el próximo becario. Si te gustó la clase del día de hoy, por favor no olvides dar like, no olvides compartir y principalmente no olvides suscribirte a nuestro canal, que eso nos permite que el algoritmo siga distribuyendo nuestro contenido a más personas, y así personas que están un poquito perdidas como tú, también puedan encontrar nuestro canal, y así se decidan de una vez por todas a conquistar su oportunidad académica. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.